Rápido ahí el resorte del misteriosito, la gente se empieza a entusiasmar con estos pequeños gigantes del cuadrilátero, por encima de la tercera, el justicierito, la patada ahí de pequeño cobarde. Sale ahí lastimado el justicierito, se va a una esquina, ven ustedes este pequeño, si los niños vienen a esta arena y pues quieren ser como estos elementos que están sobre el cuadrilátero. Y la máscara, bueno pues es lo que le da el encanto tan especial a este mundo fantástico de la lucha libre. Aquí está el pequeño cobarde ante el justicierito, va a las cuerdas, a la segunda, a la tercera, ahí se llevó al pequeño cobarde. Nuevamente va a las cuerdas, a la segunda, a la tercera, cortala atrás por parte del justicierito, va a las cuerdas ahora. Frente al pequeño cobarde lo proyecta de esta manera, hacia afuera del cuadrilátero el pequeño cobarde. Y van ustedes a Gerrit Estrada, un derechazo ahí que le aplica el justicierito. Están reclamando MS Medio, y Gerrit Estrada ahí a Roberto Rangel, el güero de Charca llamándole la atención al justicierito. Si es una de las reglas en la lucha libre, está prohibido golpear con el puño. Vamos a tener aquí el relevo, aparece Octagoncito, ante estos pequeños rufiares del cuadrilátero. Aquí está Octagoncito, la patada por parte de MS Medio, un látigo ahí. Vamos a ver qué intenta Octagoncito, va a las cuerdas, vean ustedes a la tercera. Y llevándose de esta manera a MS Medio. Se ve pequeñito, Octagoncito, pero vean este mortal atrás. Frente a MS Medio, lo saca. Ahí se lo lleva. Y bueno, pues es mucha la habilidad, la espectacularidad y la técnica, porque vean ustedes lo que hace Octagoncito con este elemento, con MS Medio. Los aplausos del respetable para esta tercia científica. Y claro, hay alegría en el rostro de los aficionados. Vean ustedes aquí a Gerrit Estrada, frente al misteriosito. La copia, pequeño, lo proyecta de esta manera. El misteriosito, se ve rápido este hombre. El misteriosito, una máscara vistoso de equipo llamativo, quebradora, contra MS Medio, hacia afuera del cuadrilátero. Cayendo de esta manera, aparece el pequeño cobarde. Golpe ahí, por la espalda. Como un auténtico cobarde. Ahora se queda frente al justiciarón. Ver ustedes, a este luchador. Látigo ahí del justiciarito. Va a volar Octagoncito desde la tercera. Vean esto. La plancha que falló contra el pequeño cobarde. Sentón que falla el pequeño cobarde. La plancha ahí del misteriosito. Falló. Aquí está MS Medio y también falla el justiciarito. Fallando también Jerry Estrada. La emoción subiendo de tono en esta primera caída. Los seis elementos en el cuadrilátero. Van a las cuerdas. El justiciarito. También el misteriosito. Y ahí tenemos el toque de espaldas de Octagoncito contra MS Medio. Castiga de esta manera con un puente olímpico. El misteriosito y toque de espaldas está eliminando a Jerry Estrada. Una primera caída para la tercia científica. Viene en esta primera caída el equipo técnico. Estamos instalados en esta lera Coliseo por Televisa. La mejor lucha libre del mundo. Señoras y señores, aquí están las pequeñitas y se está tapando la boca porque dice cuidado. Ahí viene el rudazo Arturo Rivera, el hombre de negro de San Jerónimo. Adelante Arturo. Gracias Alfonso. Es que la niña yo creo que todos nos contagiamos. Porque les falló y feo a los del bando rudo. Y cayeron como en cascada ahí abajo del cuadrilátero. Y vámonos a la acción de la segunda caída. Un vendaje que trae el pequeño cobarde ahí a la altura de la cintura. Y misteriosito, pues que tiene buenas cosas. Pinta similar en su estilo, muy muy similar al misterioso que conocemos. Y que andaba o anda todavía por Los Ángeles, California. Y ahí lo tenemos en acción con esta pasada. Decíamos pequeños quizá en tamaño, pero grandes a la hora de arrojar toda su valentía sobre el cuadrilátero. Reta a Guerrito Estrada y este misteriosito está dando una buena demostración. MS Medio se enfada, se enoja y esto es lo que quedó del pequeño cobarde. Ahí está la entrada espectacular de Justicierito. Lo invita a que luchen técnicamente. Y aquí está Justicierito volando de un lado para otro del cuadrilátero. Vea usted, vámonos. Así es como trabajan estos mini superestrellas. Y vaya buena llave que le está aplicando. Parecía que ya había pasado, pero la habilidad es tremenda. Vea usted de este Justicierito y la patada voladora. Y va a rescatar a su compañero. Le dice, ven a mis brazos. Y aquí lo toma. Namorosamente lo tiene que soltar y salen huyendo. Me parece que ya están cerca de la salida Raúl Sarmiento. Sí, hay que pedir un policía que lo regrese a estos rudos que están siendo vapuleados. Unos rudos que, bueno, tienen buena técnica. También son espectaculares. Y hoy, Arturo, la presentación de, ya en forma oficial, de Misteriosito, que lo está haciendo bien. Y también de Justicierito. Capitaneados por este octagoncito que cada vez se ve mejor. Exactamente. Y si no, para muestra basta un botón. Este octagoncito lo toman para la quebradora. Y nada la sabe deshacer. Y además aplica con mucha habilidad. La contrallave está dándole este repasón. Octagoncito a Hierrito Estrada. Vaya buena habilidad hasta que salen las malas artes y hacia afuera. ¡Qué momento tan dramático para Hierrito Estrada! Y ahora va por la venganza pequeño cobarde. Se mete Misteriosito a defender a Octagoncito. En fin, que tres contra dos y vaya Sotón sobre la esquina. Están propinándole un segundo para que no se le olvide. Para que lo recuerde bien en esta función. Saludos a todos nuestros amigos más allá de las fronteras. En los Estados Unidos, en España, es un placer trabajar para ustedes. Todo el equipo de Televisa y la Supercadena Galavisión estamos de plácemes porque estamos transmitiéndoles esto que es la mejor lucha libre del mundo. Y parece que empieza el bando de los rudos a tomar venganza poco a poco, Raúl. Poco a poco ahí están tomando venganza a su manera, a su forma de hacer las cosas. Pero están tomando el ritmo de la lucha. Exactamente, y ahí está MS Medio, pequeño cobarde. Le van a dejar al hierrito Estrada que observe usted cómo vuela y este codazo en la espalda es terrible en el dolor. Y está ingresando Justicierito, pero solo lo hace para también ser tratado de no muy buena manera. Ahí está la situación para este justicierito al cual toman al 1-2, esta pasada del yerrito Estrada, codazo del pequeño cobarde. Qué bien hace honor a su nombre. Se aparece cuando menos lo esperan, es de esos invitados que no contaba uno. Cuando la señora dice, póngale más agua a la sopa. Este no estaba en la lista, pero aquí sí está presente. Y vaya manera aquí como lo vemos de maltratar a todo el bando de los técnicos. Octagoncito lo tienen como punching bag. Ahí está practicando derecha, izquierda. Ya está pequeño cobarde rindiendo a Justicierito. Mientras ya el pequeño octagón u octagoncito queda listo para ser enviado como timbre postal. Quedó ahí inerte sobre el cuadrilátero. Y para acabar con este cuadro, 1-2-3. Qué paso tan chévere el de los rudos en esta segunda caída que se están apuntando. Gracias a lo que saben hacer. Y vamos a ver qué nos cuenta Tony con su humor plasmado. Tony, te saludamos. Hola, ¿qué tal amigos? Pues es acerca de la boda de nuestro amigo Miguel Linares. Y se va a ir a Disneylandia de luna de miel. En el pastel va a tener octagoncito y se los va a llevar a pasear por aquellos rumbos. Entonces podemos decir que lucharán a una caída sin límite de tiempo. Bueno Miguel, pues lucharás a una muy larga caída que deseamos que sea de bastantes años, Alfonso. Sí, Coscomatepec estará de gala. Y Tony, estarás de acuerdo que su esposa ganará un excelente marido limpio. Claro que sí, muchas felicidades para Miguel Linares. Pues ahí está. Y caray, que encajosos estos rudos. Vean ustedes cuando vamos a ver la repetición. Ahí estaban deteniéndolo entre dos nombres. Ese medio se agasajó. Y ahí está el capo de los referis. Y vea este pequeñín, sufrió. Pero ya está saludando, muy afectuoso. Porque piensa que la tercera puede ser de los técnicos. La opinión, la crónica la tenemos. Con el doctor Alfonso Morales, oriundo de Michoacán. Gracias Miguel Linares, gracias Arturo Rivera. Saludos Raúl Sarmiento. Pero nos vamos rápidamente con esto que será el colofón de estos gigantes. De la lucha libre profesional, el de Monclova, Coahuila, Hierrito Estrada. Al fondo. Allá castigando severamente a Misteriosito. Que así está tratando de despojarlo de la incógnita. Estos pequeños superestrellas, aproximadamente un año. Recordará Raúl Sarmiento que esta es la innovación de la serie y estable empresa mexicana de lucha libre. Así es. Y bueno, nada más como quedó allá Misteriosito. Tienen que ayudarlo realmente porque lo han dejado en unas condiciones bastante malas. Efectivamente una innovación muy interesante, muy importante que Alfonso Morales nos ha explicado una y otra vez. Que son luchadores casi en réplica. Que están hechos a la manera, Poncho. Pero que deben de ser dignos del nombre que llevan. Así es, como en las grandes ciudades, en los grandes almacenes del mundo, existen los perfumes de marcas famosas. Esta es la esencia de los personajes que ya son historia en la lucha libre de nuestro país. Pequeño cobarde insiste en someter a Octagoncito. Este pequeño cobarde que aquí trata a este joven que tiene aproximadamente un mes de estar incursionando en la lucha libre de nuestro país. Esta es, junto con Jerry Estrada, con Misteriosito, las últimas adquisiciones y habrá más. Mientras tanto, el enorme Montini, el amigo de Arturo Rivera, Montini, pidiendo risotto y lasaña, Arturo. Exactamente. Y ¿sabes quién es el que está a punto de debutar, Alfonso? El pequeño Pierrot. No lo ha hecho, no por falta de capacidad, sino que todavía no sabe hablar como el gran. Bueno, pues esto vendrá a reforzar las filas de los rudos. Y lo que sí ya es un hecho, porque tuvimos oportunidad, junto con Raúl Sarmiento hace unos días, de ir a ver al excelente luchador Ponzoñita, que ya lo tenemos preparándose en los saltos de la Arena México, mi queridísimo Raúl Sarmiento. Sí, ya se está preparando y seguramente va a causar sensación cuando llegue. También, también es un hombre de un jovencito de gran nariz, o sea, muy parecido en todo al gran Ponzoñita. Y aquí se está armando en grande. Mientras tanto, aquí la revolución. Cuando aprovechamos para saludar a todos los michoacanos, en especialmente hasta Zacapu, Michoacán, a la familia de Pedrito Rodríguez, que frecuentemente están en la actividad luchística. Saludos a Zacapu. Mientras tanto, señoras y señores, MS y medio. Guerrito Estrada, ¿qué trae por ahí? Un vaso, le di un vasazo ahí. Terrible. Mientras que pequeño cobarde, ¿quién nos recuerda al original, al cobarde, las luchas que diera con Fishman, el enorme látigo lagunero de Ciudad Juárez, Chihuahua? ¿Lo recuerdas, Miguel? Uno de los grandes personajes en la lucha libre nacional e internacional. Un hombre que ya ha hecho historia en el Pancracio. Mientras que aquí, en esta bellísima tema, se fue en banda Justicierito. Un hombre que está estudiando Derecho en la Escuela Libre de la Especialidad. Allá, muy cerca de Televisa, es un hombre que quiere aplicar toda la justicia, la legalidad. Y un hombre que se está preparando fuera de la escena. Vámonos para que ustedes vean. Un mortal al frente maravilloso. Excelente MS, uno y medio. Y vaya una plancha que ve llolense. Este es el superlance. Esto tiene superlativo. Increíble, sensacional. Donde quiera que esté misterioso, deberá de sentirse orgulloso. Que lance, que lance, Raúl. Fue impresionante, la verdad, lo que acaba de ser misteriosito. Y pues que mejor que en este programa que se ha presentado así, triunfando, misteriosito. Porque en este programa, decíamos, tenemos una sorpresa para todos los seguidores de Misteriosa. Mientras tanto, señoras y señores, hay vencedores. Octagoncito, justicierito. Y este lance que irá para la historia. Una plancha suicida. Vámonos con Misteriosito. Esto es lo relevante. Este es el lance de los gigantes de la lucha libre de México. Por eso es la mejor del mundo. Les recordamos que por Televisa están los mini superestrellas con sabor a México. ¡Muchas y señores! 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 ¡Gracias!